...de este programa, en especial también a los iniciados de Montevideo, iniciados de Brasil, iniciados de México, etcétera, etcétera. También un saludo para Roberta de Estados Unidos, que se plegó a nosotros con tanto entusiasmo. Y esperamos que ese entusiasmo se mantenga en el corazón de ella. Hoy vamos a hablar sobre el tema, el cansancio y por qué cansancio. ¿Cuál es el origen de los cansancios? De tantos cansancios que existen, y de todos ellos vamos a hablar, de los que podemos hablar dentro del tiempo limitado que tenemos acá. En internet. Siempre cuando me consultan y me dicen, me levanto cansada y estoy agotada. Ya de mañana ya estoy agotada. Antes de empezar a trabajar ya estoy agotada. ¿Cuánto me dicen las personas que cuánto le cansa de ir al trabajo? ¿Cuánto cansa de ir al trabajo? Y también un muchacho me dijo que le cansaba ir a ver a la nubia. Será verdad. Pero debe ser verdad, porque ahí viene mi mente. También, ¿cuántas veces una mujer me dice, cuando viene él, estoy contando el tiempo cuando se vaya, porque no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Y cuando uno me dice que el marido se va a trabajar por una semana a otro lado, ahí no sabe, maestro, cómo yo rindo, cómo yo rindo cuando él me está. Ahora, ¿cómo explicamos todo eso? Que en la pareja, donde tiene que haber amor, hay distancias y hay sacrificios por estar dentro de ella. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que uno trabaja y se siente cansado solamente de ir al trabajo? Ya le hablamos cuando trabaja y se cansa en el trabajo. No, se cansa el día del trabajo. Y también, ¿cuánta gente no hace nada y está cansada? Cansada de no hacer nada. ¿Y eso? ¿Cómo se explica también eso? ¿Qué explicación le podemos dar a esto? No sé hasta dónde podemos llegar nosotros hoy a hablar de los distintos cansancios, pero todos son de un origen psicológico. Creo que el cansancio se transformó en la patología, en la enfermedad. Ya no es solamente estar cansada, sino que es algo que tenemos que entenderlo como un problema real que existe. Y ese problema también es muy de esta época, que no es de otra época. En otra época el cansancio era el trabajo físico por un trabajo de muchas horas, porque tenían muchas horas para trabajar, de sol a sol. Y había una especie que se justificaba el cansancio, pero acá no se justifica el cansancio por esfuerzo, por nada, por nada del mundo. Es algo psicológico. El cansancio se transformó también como una depresión, como un estado de angustia, como una ansiedad, como una otra patología más que tenemos dentro del orden de la psicología. Ya no es solamente una palabra sencilla, ay, estoy cansada. No. Y la persona le dice con toda la verdad y con toda la realidad, porque lo siente así. Y vamos a empezar a hablar sobre un cansancio del trabajo, donde realmente tiene que haber cansancio. Pero una persona me dice, yo estoy cansada porque no aguanto el trabajo. Es la verdad. Es que no aguanto el trabajo. No aguanta el jefe, no aguanta los compañeros, no aguanta el ambiente, no aguanta muchas cosas. Pero ahí se transforma y dice, no aguanta el trabajo. O me canso mucho en el trabajo. Pero no le explica por qué se cansó. Eso tengo que encontrarlo yo en él. Encontrar al jefe, encontrar a los compañeros, encontrar al ambiente, encontrar tantas cosas que a él no le gustan y porque no acepta, le cuesta aceptar. Y lo que cuesta, cansa. Lo que cuesta, cansa. Esa es la realidad. Lo que cuesta, cansa. Si nos cuesta una relación, cansa. Si nos cuesta hacer una cosa, nos cansa. Si nos cuesta pensar en tal cosa, nos cansa. Lo que cuesta, cansa. Lo que nos cuesta, vamos como si fuera lubricado y nos sentimos bien y felices. Pero son tan pocas cosas que el hombre acepta dentro de la felicidad y que se siente feliz en ellas. Son tan pocas. Tan pocas camisas del hombre feliz es donde tan pocas veces se consigue. Es tan difícil conseguir esa camisa para su feliz. Una vez, me acuerdo que estuve con un maestro en Egipto. Y yo me sentía muy cansado porque había venido caminando largas, largas kilómetros para llegar ahí porque había una huelga de transporte en el Cairo. Cuando llegué, llegué exhausto. Me senté y me dijeron, hola, ¿qué le está pasando? Que me he cansado. Antes de empezar conmigo, ya está cansado. Me sentí tan horriblemente mal. Pero tan mal me sentí. Que yo creo que nunca más quisiera decir que estoy cansado, que soy un maestro. Pero me sentí cansado. Y me dijo, no se puede sentir cansado. Si viene a verme. Y ahí comprendí lo que me quería explicar con eso. Que me quería hacer sentir que ver a un maestro, no importa la distancia, uno se debe cansar. Maravilloso. Ahí entendí el gran motivo de que no puedo estar cansado. Y estaba cansado. Pero estaba cansado. ¿Qué es que dios la verdad? Porque me sentí tan mal ahí en Egipto. Porque justo antes de empezar a caminar, vi una injusticia tan grande, tan grande, que pasaba con un vecino mío que estaba dentro de conmigo en el hotel. Y que la pedreaban, lo hicieron de todo. Porque era judío. Y eso me hizo mucho mal. Mucho mal. Y caminando todo el tiempo, pensando en eso, eso fue lo que me cansó. Ahí entendí. Entonces dije, maestro, yo no me cansé, maestro, por venir caminando hasta acá. Me cansé por una injusticia que yo vi. Y todo el tiempo yo estuve pensando en eso. ¿Por qué sigue ese problema en el mundo? El problema es que, como persiguen a un judío, acá en Cairo. Él bajó la cabeza. ¿No da en esto una razón? ¿Se la encuentra a esa razón? Yo no la voy a encontrar nunca en la razón para castigo. Nunca la voy a encontrar. Pese a que no la encuentro de usted. Pero yo la encuentro. No le quise preguntar. Porque ahí entendí que podemos estar en dos caminos distintos. Y yo quiero estar en el camino de él de cualquier manera. Pero ustedes vean, cuando uno ve una injusticia, o vive una injusticia, cómo se causa la vida. Cómo nos cansa cosas que no tienen que ver con el esfuerzo. Porque a mí me gustaba caminar. Me gustaba, me encantaba caminar. Yo estaba en Montevideo, en Uruguay, yo me agarraba la rambla por mi cuenta. Estaba en Buenos Aires, agarraba la rambla por mi cuenta. Y caminaba y caminaba. Y no importaba qué lejos me iba, yo sabía que tengo que volver a toda esa distancia. No importaba. Era lindo caminar. Me sentía feliz. Y no me sentía feliz. Entonces, ¿cómo me sentí tan mal para llegar a ver a eso? Era extra razón. La razón fue. Hay injusticias que uno vive y le cansa. Cansa. Y vamos a ver, ¿por qué nos cansa la injusticia? ¿Y por qué no nos cansa hacer las injusticias? ¿Por qué no las sentimos? Hay tantas injusticias que no las sentimos. ¿Por qué no nos cansa? ¿Por qué no nos afecta? ¿Y por qué unas sí y otras no? O las que tienen que ver con uno. O las que tienen que ver con una forma religiosa. O con una forma de raza. O que tienen que ver con la forma de color que tenemos. Eso nos duele. O porque ya existe un preconcepto sobre esto. Y esto por eso nos duele. Este concepto. Será eso. ¿Cuántas personas duermen ocho horas y necesitan dormir diez horas? ¿Por qué diez horas? Porque no descansan. No duermen con profundidad. No hay una profundidad en su dormir. Y no hay un descanso en su dormir. Se levantan cansadas. Porque no descansan durante el dormir. El dormir, Dios lo hizo para que el hombre descanse. Y se pueda renovar y se pueda volver a ser otra vez. El hombre nuevo le puede dormir. Cada mañana es otra vez el hombre nuevo. Pero cuando no descansa en la mañana ya no es un hombre cansado. Porque la noche no descansó. Entonces, si no descansa de noche, el hombre está cansado también al otro día. Y todavía está cansado. Porque no durmió bien. No durmió bien y no descansó bien. Así que tenemos que saber uno de los motivos de ciertos cansancios es el dormir. En el antiguo Egipto se decía que el hombre tiene tres grados de sueños. Creo que hoy también lo miden el grado de sueño. ¿En qué grado está? Pero el primer grado es recién la introducción al sueño. El segundo grado es entrar al sueño. Y el tercero es entrar con profundidad en el sueño. Ciertas pesadillas están en el tercer sueño. Y ciertas cosas felices están en el segundo sueño. Porque no necesitan mucha profundidad cuando es felicidad. Pero cuando es terror, cuando es horrible la pesadilla, necesitamos el tercer sueño. Qué interesante eso. Pero si no nosotros, en el tercer sueño, pasamos con pesadillas, nos levantamos ya cansados y agotados. Y si el segundo sueño, que nunca puede haber una pesadilla, porque el subconsciente ahí está abierto para la felicidad y para los sueños, y para las aspiraciones, y para lo que queremos hacer, y para lo que nosotros queremos, por lo que nosotros amamos, podemos soñar con el amor y con alguien importante en el segundo sueño. En el tercer sueño, no. Y si entramos a un amor, en el tercer sueño, al otro día ya lo olvidamos totalmente. ¿Por qué lo olvidamos? ¿Sabes por qué lo olvidamos? Porque el mecanismo de defensa que existe en el subconsciente, lo borra, lo borra. Para que el cuerpo, para que el ser humano no sufra. No sufra. El mecanismo de defensa que existe en el inconsciente y en el subconsciente. Qué interesante está hecho el ser humano. Está hecho el cerebro una maravilla de las maravillas. ¿Lo que es una mente? Una mente puede ocupar el lugar de un millón de computadoras, y te lo supera. Porque puede sentir el olfato, puede sentir el gusto, puede sentir emociones. Tantas cosas que la computadora no lo puede sentir. Lo supera. Millones de computadoras no pueden suplantar un solo cerebro. Increíble. Y lo que puede guardar en este cerebro, tantas cosas, tantos recuerdos. Hasta el color del pelo. De una mujer, o de una niña, hace 40, 50 años atrás. Ya se da cuenta de lo que le hablo. O de una mancha en la cara, o de una pica. Todo se queda guardado. Esto es nuestra memoria. También tenemos que pensar cuando estamos en una situación afectiva que cuesta funcionar, que cuesta caminar. Porque los dos son muy distintos. Y tienen que caminar juntos. Porque tienen una misión de ser pareja. O porque ser destinos. Pero les cuesta llevar el destino. Como una cruz. Les cuesta llevarlo. Imagínense. Se sienten comprometidos los dos. Así que de adelante. Porque hay hijos, hay tantas cosas. Están los dos. Pero nada más que en medio día juntos. Ya están cansados. Cansados por tratar de conservar algo importante que tienen. Y que lo quieran conservar. Y eso de querer conservar algo que cuesta. Porque cuesta. Porque cuesta. Y se cansa. A veces veo parejas, desparejas. Lo único que les atrae son los cuerpos. La pasión. Se levantan felices. Se levantan felices. Después de una relación que el otro día es tan maravillosa. ¿Por qué? No costó nada. No hubo ningún compromiso. No hay que invertir. No hay ninguna responsabilidad. No cuesta nada. Y eso no cuesta nada. Es baratísimo. Y si es baratísimo. Es un placer de tener las cosas baratas. Sin costa. ¿Cómo el ser humano es tan especial? ¿Por qué es tan especial? No entendemos. Esta sociedad lo hizo así. En otras sociedades de la antigüedad no existía eso. ¿Un hombre acostarse con una mujer solamente para acostarse? No. Escostarse ya era casarse. Ya era planificar una familia. Ya era planificar todo un futuro. Y para siempre. Quiere decir, esa palabra para siempre. Hoy no existe para nada. El concepto de eternidad se ha perdido. El concepto del amor verdadero se ha perdido. Todo se está perdiendo. Y por eso la gente se cansa de vivir esta vida. De vivir esta vida. Vivir una vida muchas veces vacía. Muchas veces solamente para hacer dinero. Bueno, la vida solamente para mantener la casa y el carro. No para mantener las comunidades. Y nada más. Y nada más. Disfrutan ellos la comunidad. No la felicidad. Y la comunidad no es felicidad. No es felicidad. Hay un cansancio cuando uno está solo y le cansa la soledad. Cansa. Cuesta. Cuesta. Hay quien la soledad le dan la felicidad tan grande de saber que su padre era tan loco, tan problemático con sus hijos. Discutía tanto y murió de corazón. Y la madre, pobrecita, con un cáncer, por tantos problemas que tuvo en la casa con los hijos. Y él, no. Yo pasar lo que pasó a mi viejo, no. Yo lo que pasó a mi madre, no. Yo estoy bárbara así como estoy. Tengo 40 años y toda la mujer que quiere la tengo. Tengo plata, tengo mujeres. Tengo un lindo apartamento, tengo un lindo auto. Y anda que te cure y le ola todo. ¿Es feliz? ¿Será? Porque no se cansa de nada, parece. No. Pero él se tiene que autoconvencer constantemente que eres feliz. Se tiene que constantemente convencerse a sí mismo que ese personaje más difícil de convencerse a sí mismo es él, 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 yo. Y él lo tiene convencido. Hasta. Llega a una edad. Llega a preso de 60 años. Está solo. Y ahí empieza a lamentarse. Estoy solo como un perro. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué mi destino es este? El destino es el de los músculos. Y ahí empieza a estar cansado. Y a morir se joven. Porque el cansancio lleva al hombre a la tumba. El cansancio psicológico nos lleva a distintas enfermedades. Y todo lo mismo sufre con un cansancio creado por él mismo. Todos los hombres están cansados. Y le cuesta, le puedes hacer cosas. Le cuesta hacer algo. No puede hacerlo. Porque no puede hacerlo. Y la muerte en vida un hombre que no puede hacer más nada. Y busca la jubilación. Busca esto. Porque la única solución que es verdad es que lo mantenga. Que lo mantenga. Hasta que se muera. Y con una depresión o con una angustia. Hay cantidad de cosas que se... Que van los achaques. Junto con esto. También está el cansancio. Aquel cansancio que está en la casa y todo lo que la mujer le hace no le gusta. ¿Está cansado de qué? Está cansado de ella. No de la comida. Está cansado de ella. Que no la soporta más. O ella no lo soporta a él por su forma de ser. Y todo lo que le hace es horrible. ¿Cómo cansa eso? Cualquier cosa que hace es un chancho. Cualquier cosa que hace es exageroso. Ah, es retunante. Ah, siempre fue retunante. Siempre lo fue. Cuando lo conociste tú fue. Bueno, era... No sé, a él lo cambiaron. A él lo cambiaron. A él le hicieron algún trabajo y lo cambiaron porque antes no era así. Siempre tenemos que buscar un justificativo para nuestra forma de pensar. ¿Y eso también cansa? Uf, se cansará. ¿Cómo lo va a cansar? ¿Cuánta gente viene a consultarme con este problema? Que no aguantan, no aguantan. Precio muy alto. Precio muy alto. Y el cansancio de hoy al ser nuestro sistema de vida que es así, no hay constitución del matrimonio, no hay ética ni principios, no hay una moral como la mujer está obligada a entregarse aunque lo conoció hoy al hombre si no se entrega, no es moderna y no es actual, se tiene que entregar hoy tantas cosas que ella pierde dignidad y principios porque la sociedad la obliga a caminar. como se va a cansar después cuando nadie la quiere, cuando nadie la acepta. Porque la sociedad lo cree así y después la deja de lado porque la sociedad es tan, tan, tan criminosa de irnos así con la persona. tan, tan injusta la sociedad. Así vemos como la sociedad crea al ladrón, la sociedad crea el malhechor, crea al criminal, lo crea, lo crea. Hay países que no tienen cárceles, hay países en Europa que no tienen cárceles. ¿Y cómo se explica eso? ¿Son todos santos? No, lo formaron de una forma, la sociedad lo formó de una forma que no tienen necesidad de cárceles. ¡Qué hermoso es eso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Como una mujer me dijo, estoy cansada que me saque, que venga un motocero y le saque y arranque la cartera. ¡Qué cansada! ¡Qué cansada! Me tengo que estar agarrada con la cartera así para caminar. ¡Estoy cansada! Todo cansa, todo cansa en lo que no nos gusta, en lo que nos cuesta. Todo cansa. En tan psicológico es todo lo que cansa. Es, verdaderamente, nos cuesta y eso nos da cansancio. cuando uno no puede dormirse, se cansa de caer de dormir y está re cansado y no puede dormirse. Cuando uno come, come poco, está cansado de comer poco, quiere comer más y no puede, está cansado de vivir esa vida, está viviendo con hambre, necesidad, está cansado. Todo cansa lo que nosotros, no va contra nosotros. lo que va contra nosotros nos cansa. Lo que va a favor no nos cansa. Pero depende cómo va. Cómo va. ¿Qué meditación hay para no cansarse? ¿Qué meditación hay cuando un hombre de mañana se levanta y se levanta cansado y ya le cuesta levantarse? el tataro suena y él no se puede levantar. Se acostó temprano y por qué no se puede levantar. Porque no durmió bien. No durmió. No deja dormir. Ah, le duele todo el cuerpo. Llega al baño a dura lucha. Llega. Después piensa, ¿me baño? No, me baño mañana. Ahora es que ya es tarde. No, no me da el tiempo para bañar. No llego, no llego el aburro. Si me baño y todo, no. He visto, chaval, total, un día que no me baño, pero mañana es otro día que no se baña. Y pasa a veces varios días que no se baño. Pero un día que no me baño, pero un día que no me baño. Pero pasa, pasa. Ahí entramos a estar desconforme con nosotros mismos y entramos en depresión. Depresión. No le digo camino en la angustia, pero siempre es el camino en la angustia. Roma es angustia. Roma es enfermedad. Roma es patológico. Llegar ahí es lo peor. No todos los caminos van a Roma, pero aunque todos los caminos van, el que va, va mal. Hay gente que va mal. Encuentro gente que tiene mucha fe. Mucha fe. Encontré una persona que era evangelista y me dice a mí la religión me sacó de un caos que yo tenía de vida. Lo creí porque la fe mueve montañas. Me cree maestro. ¿Cómo no lo voy a creer? No se imagina cómo era mi vida y cómo cambié mi vida con el evangelio. ¿Cómo no lo voy a creer? Usted cree en el evangelio. Yo creo en Dios y que todos los caminos que llegan a Dios para mí son importantes. Ajá. Pero que usted cree en Dios. Sí, creo en Dios. Yo soy muy muy creyente en Dios. Y hasta se puede decir que si todos creerían como yo en Dios pensarían de otra manera frente a la guerra, frente a tantas situaciones que son un deshonor para el hombre. Sí, creo también. Pero el evangelio me salvó y no creo. Me acuerdo de una persona que vino a nuestro centro y estaba con la turbulencia en su vida. Creía que en cada momento se iba al océano donde a la nada a un caos al vacío. Y le empecé a enseñar meditaciones. Le empecé a hacer creer y tener fe y empezó a ver los resultados porque la fe ve los resultados. Con fe se ven. Cuando no se tiene fe no se ve nada. No se ve nada. Pero la fe hace ver cosas lo que el otro no lo ve. Ah, es que tiene fe de fantasmas. No, no ve fantasmas. No son fantasmas ni demonios ni espíritus. El que tiene fe ve lo que necesita ver para vivir y para ser feliz. Entonces eso es importante. muy importante. Tuve casos de fe maravillosos, maravillosos. Un día estaba caminando con el doctor Maffei en el hospital de la Santa Casa a Canberra Cien. Hace muchos años de eso. Ahora ya ya desencarnó ya hace muchos años. Pero era un hombre que trataba que el enfermo tuviera fe en cuidarse, tener fe y salir adelante. No darle remedio solamente, sino buscar que el paciente tenga fe en la vida y dar algo más allá. aunque sus ideas políticas no me convencían en aquel entonces. Pero suceso. Entonces había un enfermo que estaba escupiendo con sangre y ya tenía un cáncer de pulmón y tomaba dos pulmones. Era un caso terminal. Terminal. Entonces y el enfermo dice le muestra el lienzo o el pañuelo como se dice en español. Le muestra el pañuelo. Mire, oye el doctor, mire, tiene el sangre. ¡Ah! ¡Qué bueno! Se lo recibió con tanta alegría. ¡Qué bueno! Y el otro miraba ¡Qué bueno que usted está tirando la sangre de ruin, la sangre mala! No, tenía tres días de vida o cuatro. Estaba en el terminal. Una gran anemia. Estaba muy enfermo. La enfermera decía no sé si aguanta tres. No sé si llega a segunda a lunes. Era un viernes. A lunes no viernes. Cuatro. El enfermo ese se mismo tanto. Por las palabras que le dijo el doctor Maffei. Después cuando veníamos el lunes yo siempre la compañía quise ver ese enfermo. Si estaba vivo ¡Pah! Estaba corriendo por la sala y corriendo atrás del médico ¡Doctor! Mostrar de la herencia. No está de la herencia. ¡Ole! ¡Ah! ¡Sangre de ruin! ¡Va a tirar toda la sangre de ruin y va a ficar bien! Va a ficar bien. Va a quedar bien usted. Después la fe. La fe. Ese hombre duró mucho tiempo. Mucho tiempo. Cuando yo iba todavía constantemente a la Santa Casa quería verlo y lo veía. Estaba limpiando los vidrios. Estaba haciendo Dios querido tenía tres días de vida y ahora hace ya varios meses que está vivo y me dice la fe. La fe. La fe. Pero fue una mentira doctor. Y la mayoría de la fe no existen. Existe ¿para qué la tienes? Yo soy comunista. Yo no creo en nada. ¡Ay! Me mató cuando dijera comunista. Estés comunista doctor Maté. Comunista. Bolchivique. Mi señora también. ¡Ay! Me sentí tan mal. Pero no solamente de eso. adorador de Stalin. Adorador de la Unión Soviética. Adorador de las torturas. Adorador de un régimen fuerte. Que a los ricos hay que darle para que entiendan. ¡Ah! Me mató. La imagen de Macei para mí era tan importante en ese momento. Se me hizo pedazo. Pedazo. Pero yo vi que tenía una razón. La fe en los montaños. y yo digo usted también con su fe que usted tiene Stalin y el partido bolchivique usted camina me levanta y me siento feliz por un mundo mejor un mundo justo. Es su fe es mi fe y atrás de la fe no hay una mentira doctor o la mía no y la idea tampoco el que cree cree de verdad él no tiene vida él no va a vivir él cree una mentira para vivir yo creo una verdad para vivir tiene razón su verdad no va a durar mucho doctor la verdad la verdad es eterna pero las ideas no son ideas hoy tengo una idea mañana tengo otra idea las ideas se cambian como cambia la mente humana va a cambiar maestro no vamos a discutir eso no vamos a discutir yo no quiero tampoco discutir con usted no quiero discutir pero allá Marseí que tenía tan poca estatura pero resultó más chiquito todavía lo vi como una miniatura lo vi como nada la verdad como nada después de esta conversación yo no sabía que era materialista que era tan materialista con un materialismo dialéctico me hablaba con él las palabras todo materialista un materialismo dialéctico dentro de un de un sueño que él tenía o de su fe por eso la fe mueve montañas y lo hace una persona que descanse que esté feliz él tenía una dinámica fantástica yo le admiraba la dinámica él tenía un hombre de sesenta y pico de años y tenía una dinámica maravillosa lo admiré por la fe que tenía es una mentira es una gran mentira porque el comunismo no iba a durar no iba a durar entonces si eso iba a salvar al mundo sería una verdad pero no iba a salvar nada entonces la salvación es el salvador no es un salvador de verdad así pienso yo y así deben pensar todos los que creen en ideas y tienen fe en la idea sino que tienen que tener fe en algo que es eterno lo que no va a cambiar nunca lo que no puede cambiar la verdad absoluta que es tener fe en algo superior y nada más y que no va a cambiar que si no va a ser igual y el que cree en eso no se cansa lo religioso no se cansa he visto gente con mucha fe y no se cansa siempre encuentra una explicación para sus problemas una explicación para muchas cosas a través de la fe y el que tiene poca fe siempre duda y consulta duda y consulta cuando a mi me dice me viene una mujer me está mostrando la fotografía de un hombre y dice usted lo quiere hay muchísimas entonces ¿para qué me consulta? si usted lo quiere lo consulte lo consulte no ponga en duda sus sentimientos la de él tampoco no importa usted debe querer a un hombre aunque él no la quiera si ama ama no va a amar a usted va a amar si él ama a usted ah si él ama a usted usted le va a amar a él esa es un amor acondicionado usted no pregunte si él ama o no ama usted ama y nada más yo venga a consultar a mí tampoco interesante es esa verdad así yo la siento así yo siento la cosa posiblemente yo pierda mucha gente que me consulte y que no me va a consultar cuando con una fotografía no está la mamita la foto yo creo que la gente debe que debe que buscarte en fe en lo que siente en lo que quiere en lo que ama y de ahí no se cansa jamás ese hombre nunca va a cansar cuando ella ama lo va a perdonar en todas las cosas porque ama el amor está lleno de fe está lleno de ternura lleno de grandeza eso no se cansa nadie se cansa una madre jamás se va a cansar de darle darle la teta al hijo darle leche al hijo no no se cansa porque tiene amor a su hijo ese amor es todo no se va a cansar así que cuando vemos que los hijos cansan es porque ya tenemos fe más en ellos es un cambio en las fe y hay una falta de fe que nos une ese es un problema yo quisiera dar las meditaciones hoy para el cansancio para el cansancio cuando de noche uno no descansa no duerme de verdad cuánto me gustaría que esa persona duerma y descanse a eso le decimos shishba shishba el shishba es que nuestra nuestra alma nuestro subconsciente porque en Egipto como yo sigo las meditaciones según los métodos del sistema egipcio la esencia la esencia es el alma y no conocían el subconsciente ni el inconsciente ni el inconsciente no conocían nada de esas tres partes que forman nuestra parte nuestro yo psicológico no pero si conocían el alma mucho más que nosotros porque lo sentían el alma y vivían con el alma y tenían un grado de amor y un grado de ternura para lo que es el alma lo que hoy falta entonces el shishba para el alma o para la parte psicológica cuando uno no duerme bien y hacerlo eso de noche antes de acostarse para dormir con más paz para dormir con más con más profundidad y llegar a los tres grados del sueño bien y feliz sin pesadillas y sin nada dormir con profundidad y descansar levantarse de mañana con muchos deseos de hacer cosas con muchos deseos de hacer cosas y de crear cosas y de hacer cosas importantes y tener sueños tener ideales y tener tantas cosas que el hombre necesita tener para mantenerse vivo y feliz y tener fe en lo que él quiere hacer entonces el shishba es uno después cuando nosotros estamos cansados donde vamos nosotros a trabajar o vamos a un lugar que estamos no estamos contentos con ese lugar y tenemos que soportar aguantar y y tenemos que superar todo eso nos cuesta superar porque necesitamos el pan necesitamos ese ese trabajo porque ese trabajo representa un compromiso y una responsabilidad para la familia o representa para uno mismo una responsabilidad entonces tenemos que trabajar en un lugar que nos cuesta pero que que nuestra meditación que vamos a hacer nos va a aliviar estar en ese trabajo o encontrar otro trabajo mejor está bien con el con el va no es anushba es también trabaja con la parte psicológica nuestra el anushba para que nosotros encuentremos soluciones en descanso con lo que nos cuesta encontrar y esta anushba se une con otra que es ovet anushba ovet anushba esa ya es más fuerte es cuando estamos luchando más con el ambiente y el medio en que estamos que nos cuesta mucho aceptar entonces ovet anushba es más fuerte ya entrar una dosis más importante para poder soportar lo que nos cuesta y lo que nos cansa tanto ahora la meditación cuando estamos en el afecto y el amor y sabemos que tenemos que soportar la situación cuando nos cuesta amar nos cuesta amar cuesta tener fe en un hombre o nos cuesta tener fe y amar a la mujer porque amar está unido a la fe está unido a la admiración a la adoración al ídolo a todo cuando nos cuesta y es un esfuerzo que tenemos siempre un esfuerzo y mostrarle a la linda cara y sonriente siempre sonreírle a ese hombre o sonreírle a esta mujer cuando nuestra alma no sonríe pero hay hijos por medio hay muchas cosas por medio y necesitamos sonreír porque necesitamos caminar necesitamos estar más unidos porque tenemos que seguir soportando este yugo esa cruz que tenemos las dos de estar juntos sin amor pero por algo importante entonces tenemos que hacer otro tipo de meditación que no es de trabajo que no es nada que es algo relacionado a la convivencia de soportar la convivencia es también con el ba es también con el alma es vishpa vishpa ajot también va esa es para cuando nos cuesta soportar situaciones afectivas lo tenemos que hacer estamos obligados obligados por distintos compromisos mantener el compromiso de los hijos es sagrado porque es un deber que tenemos un deber que tenemos con nuestra sociedad un deber que tenemos con nuestro creador un deber que tenemos con nuestra conciencia porque es una razón que trajimos hijos al mundo y tenemos que cuidarlos para que no les falte el padre o no les falte abrigo o no les falte nada porque somos sus protectores somos sus padres le tenemos que dar enseñanza le tenemos que hacer que tengan una vida feliz y tenemos que buscar todos los medios para que ellos sean felices y hoy por último vamos a dar otra meditación para los que se cansan y que no hacen nada y se cansan cuando no hacen nada y se cansan no tienen a nadie tampoco alrededor pero se cansan con uno mismo porque cuando uno no no tiene un afecto por sí mismo no hay una autenticidad importante cuando tampoco no estamos conformes con nosotros mismos tenemos una gran disconformidad con nosotros entonces nos cansamos ¿sabes de quién? de nosotros cuando estamos disconformes con nosotros mismos desconformes con nosotros entramos en complejos y inseguridades con miedos con muchos miedos existen situaciones de síndrome de pánico existen muchas cosas y muchas fobias puede haber tantas cosas cuando hay este problema cuando estamos desconformes con nosotros la desconformidad nos puede llevar a un cuadro mucho más patológico al suicidio hasta un estado de en fin tenemos que decidir vivir más y si no tenemos coraje para el suicidio vivimos en una forma muy horrible aceptando nuestra vida y tratando resignando con nuestra vida pero constantemente cansados y para eso también una meditación muy buena que les voy a dar es es el 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 barush barush alejen barush alejen ama barush alejen ama eso también es importante el barush alejen no puede los maestros instructores que están aplicando a la gente que le están ayudando a la gente que le están haciendo meditaciones con este tipo de problemas lo pueden dividir las meditaciones en tres veces hasta tres veces para que la persona lo pueda absorber también de la misma manera en tres veces pero más de tres veces no pero en el mes entre completa dentro de la luna que entre en las tres partes hace que hoy porque es una situación también que tiene con su madre o tiene con su hijo o que tiene con otras cosas le dan una meditación para ellos un problema y ahí en esa meditación ustedes ponen también esta un pedacito de esta y la segunda que tiene un problema económico y un problema que tiene la otra que tiene un problema que tiene un problema de póstata o de útero también lo ponen entonces lo unen siempre lo pueden unir con cualquier otra meditación pero en las tres que esté en las tres en las tres meses que se hacen en las tres semanas que nosotros tenemos que trabajar para ayudar a la persona esa meditación tiene que entrar para cansarse así que por hoy lo dejo con la maestra Alma para que ella haga las meditaciones porque yo sé que con el tono de con el tono de de oración que ella da eso queda más grabado de nosotros queda mucho más grabado con la maestra con la maestra con la maestra no duermen de noche pero explícale tú también para que son y el que no la ve hoy un día la puede ver otra vez la misma la maestra la maestra la maestra Bueno, buenas noches. Vamos a repasar un poquito entonces, ya que fueron varias de abranca. La primera que el maestro mencionó fue Shishba, y esa era para cuando a la persona le cuesta dormir en la noche y entonces eso genera cansancio. Shishba. 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 Después el maestro dio el Anushba, cuando hay cansancio por desconformismo con la vida que lleva la persona, y también para poder encontrar soluciones en el sueño. Anushba. 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 Y esta meditación, cuando los casos son más difíciles, más difíciles de soportar situaciones en la vida, incluso afectivas, agregamos el obed para darle más fuerza. Y es obed, anush, va. Es la misma agregándole la palabra obed. Todas se hacen de noche antes de acostarse. Después, cuando es para situaciones afectivas que nos cuestan soportar, cuando nos cuesta la convivencia y eso nos genera un cansancio, la meditación es nishpat ahot ba. Nishpat ahot ba. Mishpat. 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 específicas, sino es con uno mismo que hay una baja autoestima que hay problemas que nos afectan nuestra parte emocional nuestra seguridad y eso genera también un cansancio por los problemas que estamos viviendo que nos agotan y que no podemos cambiar y la de Abraka para ayudarnos es Barush Alegen Abba Barush Alegen Abba Barush Alegen Abba Barush Alegen Abba Muchas gracias y hasta el próximo viernes Abba 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 ¡Gracias!